Las instituciones fundamentales de la vida cultural, dicho de manera general, del país que nace en 1942 a instancias de José Vasconcelos, cobra una consolidación de rango de ley en 1949 y recorre la vida del país hasta nuestros días. Se crea con el propósito de estimular y difundir la producción filosófica, artística, científica y cultural de manera general alrededor del país y también a nivel internacional con corresponsalías tanto al interior del país como corresponsalías internacionales. El día de hoy vamos a conversar con el presidente del Seminario de Cultura Mexicana para conocer la historia, su génesis, su recorrido, sus fundamentos y el futuro de una institución de tanto prestigio como es este seminario. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Qué bueno que estén en el programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo, voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro sitio de YouTube cuya dirección es Nódulo TV, es el canal de Nódulo Materialista y nuestro correo electrónico que es plazadearmasc21.com para quienes quieran tener contacto con nosotros a través de este medio. Bueno, tengo el privilegio de contar aquí con nosotros en el estudio del licenciado Pablo García Sáenz. Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la generosa invitación. Don Pablo es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Él acaba de ser nombrado, elegido presidente del Seminario de Cultura Mexicana en virtud del desafortunado fallecimiento de don Arturo Zuela, quien presidía antes que don Pablo el Seminario de Cultura Mexicana. Ya les digo, es una institución creada por uno de los gigantes de la vida intelectual y política y filosófica de México, que fue José Vasconcelos en 1942. Después, en 1949, cobra rango de ley, digámoslo así, para consolidarse como una institución con un respaldo, digamos que mayor, para ser una de las instituciones que vertebra la vida cultural de México, con este perfil singular de instituciones que no son estrictamente académicas, no son universidades, no son escuelas, pero que sí son centros o plataformas culturales en donde se da convocatoria a lo más importante, lo más destacado de la producción artística, literaria, filosófica del país, para, pues, de alguna manera, articular a la nación, de estas instituciones de escala nacional pensadas, para articular a la nación política mexicana en el terreno cultural y de ahí proyectar, pues, distintos vectores de vertebración. Precisamente, me llama la atención que, corríjeme usted, don Pablo, pero quizá con el Colegio Nacional, que se funda también en 1943, y el Seminario de Cultura Mexicana, son, en las últimas décadas, corríjame, pues, de las últimas grandes instituciones que se diseñan con ese propósito nacional, ¿verdad?, de proyección de la vida cultural del país. No sé si hay otra pensada en ese sentido. No, no, yo creo que son las únicas dos instituciones dedicadas a difundir la cultura en su más amplio sentido de la palabra. Inmediatamente yo pensé en los Ateneos, en la tradición de los Ateneos españoles, el Ateneo de Madrid, y todos los Ateneos, que luego, de hecho, vi que tienen una de las corresponsalías internacionales, es el Ateneo Jovellanos, de Gijón, precisamente. Yo pensé en eso, me imagino que también, pues, el Colegio de Francia, o los colegios nacionales, ¿no?, del modelo francés, un poco por ahí pensé. Pero, en todo caso, dejemos que don Pablo, que, por cierto, tiene una trayectoria fecundísima en el ámbito del servicio público, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la promoción cultural. Así que, pues, vamos a combinar un poco las evocaciones de don Pablo y también, bueno, la historia del Seminario de Cultura Mexicana, que es un poco el tema de hoy, pero la propia trayectoria de don Pablo García Sainz es de gran interés, porque antes de entrar a grabar me contaba que, por ejemplo, una de las instituciones de las que forma parte es la de, ahora veo, ahora les digo, la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, y entonces le preguntaba en qué consistía en esta sociedad, ahora nos explicará él con más detalle, pero se crea también, por ahí de los 50, precisamente por un grupo de intelectuales, de hombres públicos preocupados por la consolidación de este país, cuando veían que un montón de bibliotecas particulares estaban siendo compradas por, sobre todo, instituciones académicas norteamericanas, y ahí es donde crean esta institución para impedir que se vayan, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa parte de la trayectoria de don Pablo. Primero le rogaría que, porque además es un especialista en medios de comunicación en el país, así que, bueno, la charla no nos alcanzará la hora que tenemos para conversar. Siñámanos primero, por favor, don Pablo, a los orígenes del seminario, fue Vasconcelos quien convoca a varios intelectuales. Sí, a un grupo de intelectuales, don Sebas Concelos, motiva a un grupo de intelectuales encabezados por, eran Frida Kahlo, Gabriel Sánchez Blancarte, gentes como, estaba don Julián Carrillo, en la época de Béjar Vázquez, el maestro Béjar Vázquez, era el secretario de Educación Pública. En 1942 se reúnen y ahí establecen las bases para dar inicio a lo que es el Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana, la idea de Vasconcelos era de que un grupo de mexicanos interesados en la cultura se convirtieran realmente en seminaristas y recorrieran el país, era un país muy pequeño, no es como el actual, era un país de 20 millones de mexicanos, para poder establecer corresponsalías y a través de las corresponsalías, primero, evitar que se perdieran las costumbres, tradiciones y culturas locales que son riquísimas y no simple y sencillamente hablar de la gran cultura nacional. Recordemos que en 1942, concretamente, existían en realidad tres Méxicos, el México del Sur, el México del Centro y el México del Norte, ¿por qué tres Méxicos? Porque no había comunicación, es más, en 1942 realmente no había vehículos de combustión interna, entonces era muy complicado para una persona del sur sureste del país, o sea, Tabasco, Campeche, Yucatán, el poder tener acceso a la capital, realmente era mucho más fácil para ellos ir a Cuba, inclusive a Colombia, a Cartagena, o a Miami, que a México, o sea, para México, tenían que, primero, en caminos muy elementales, ir hasta Yucatán, en Yucatán, en Progreso, en Puerto Progreso, embarcarse, unos barcos que eran, la flecha se llamaban, y de ahí a Veracruz, y de Veracruz, por ferrocarril, había dos tramos del ferrocarril, el que iba por Córdoba, y el que iba por Orizaba, perdón, por Janapa, o en una carretera, que era casi, casi diligencia, había todavía asaltantes de Camino Real, etcétera, etcétera, lo cual era muy complicado para ellos. Por el lado del, para el norte, existían nada más dos vías de ferrocarril, una que iba a Laredo, y la otra que iba a Ciudad Juárez, el resto del país, o sea, las Jets de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, etcétera, era para ellos mucho más fácil la comunicación con Estados Unidos que con el centro de México. Y había el tercer México, que era el centro de México, que era donde estaba toda la gran cultura, que podríamos iniciarlo en Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Guanajuato, Michoacán, y Jalisco. Entonces, esos eran, digamos, los tres Méxicos. Ahora, esos Méxicos se empiezan a comunicar curiosamente por los medios de comunicación. O sea, antes de que existieran los medios de comunicación era prácticamente imposible la comunicación entre ellos. para que un yucateco pudiera escuchar una redoba norteña, pues, era imposible. O un norteño, una trova yucateca, pues, no funcionaba. Entonces, por la radio, en 1930, gracias a don Emilio Azcárra Vidaurreta, que aunque no es la primera estación de radio, porque antes de la primera estación de radio, se da en 1924, que es la XJH, José del Errán, y tenía un transmisor y cuatro receptores. Bueno, de ahí, en 1929, surge la primera estación nacional, ya con, eran 10 mil watts de potencia, en sus inicios, después subía 50 mil, que era la XCV, la del buen tono, que era de un francés que se llamaba Ernesto Pouchivet. Ahora, esa estación, lo que se estableció para poder realmente comercializar y publicitar todos los productos franceses de todo el grupo de personalidades, empresarios franceses que vinieron de Barcelonette y es donde se establecen los grandes, lo que le llamaban cajones, después fueron almacenes y ahora son los grandes montes, el Palacio de Hierro que era el Palacio de Hierro que era de Don Enrique Tron, el puerto de Liverpool que era de Don Maximino Michel, el puerto de Veracruz que era del señor Paul Robert, la Francia Marítima que era de los Reims, todo ese grupo de franceses son los que desarrollan y eso. Entonces, la XCB se dedica a dar servicio para la comercialización de eso. Ahora bien, Don Emilio con otro concepto totalmente diferente un año después, desde 1930 inicia la W con un concepto de servicio público, es decir, lo que tengo es que establecer redes de comunicación para poder comunicar el país en forma integral y eso ocasiona grandes movimientos, obliga al gobierno inclusive a establecer políticas públicas que no se habían concebido porque al existir la radio y existir las ondas tercianas exige el público receptor que existe electricidad, no había electricidad en México, entonces en ese tiempo existían la compañía de luz y fuerza del centro que era una compañía canadense que daba servicio realmente a Puebla, Hidalgo, México y una parte del Estado de México, existía la eléctrica de Chapala pero lo demás no existía, entonces existían pequeñas plantitas, entonces con eso empieza todo el proceso de electrificación del país, curiosamente, entonces la radio además de entretener cumple la función de empezar a desarrollar toda una infraestructura que nos va a permitir ser un país ya en un desarrollo mucho más importante. La radio en aquella época además era una radio con un gran contenido, a don Emilio le preocupaba muchísimo la responsabilidad que implica el ser concesionario, o sea, concesión es un bien público, por lo tanto ningún programa que se transmitía por la XCW primero y después cuando se crea la XCW en las estaciones hermanas no podían pasar al aire si no tenían tres elementos, un elemento de superación personal en su contenido, un elemento de superación personal, un elemento de integración familiar y un elemento de respeto a los valores patios. Si no tenían esas cosas no pasaban los programas y había programas extraordinarios que cubrían todas las ramas desde las primeras radionovelas pasando por los programas cómicos como por ejemplo los de la banda de Huipanguillo o el Panzón Panteco en fin, la variedad era infinita, programas de misterio, las primeras radionovelas. Don Pablo, permítenos hacer un corte, vamos a hacer un corte y volvemos. y volvemos a hacer un corte, Ya estamos de vuelta, estamos conversando con don Pablo García Sáenz, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, esta institución que nace en 1942 y en el 49 cobra rango de ley, digámoslo así, y nos estaba comentando don Pablo un poco el contexto histórico dentro del cual surge esta iniciativa a instancias de José Vasconcelos. Estábamos hablando de cómo estaba organizado el sistema de radio en el país. Sí, la radio fue una herramienta fundamental para poder iniciar todo el proceso cultural del país. No solo el proceso cultural, sino el proceso de desarrollo industrial del país. Entonces me parece que los medios de comunicación son un elemento fundamental para entender el desarrollo de este país. Y siguen jugando un papel fundamental. Yo creo que no podríamos explicar los fenómenos actuales políticos, sino es a través de los medios de comunicación. Ahora, volviéndonos un poco a centrar en lo que es el seminario, me parece que lo que hay que resaltar del seminario no es el Consejo Nacional, que está formado por 25 miembros titulares, que son vitalicios, más 5 miembros eméritos, que fueron obviamente miembros titulares, que pero por edad y por sus conocimientos y reconocimientos se les han nombrado eméritos, que esos son la maestra Vargas Lugo, el maestro Ra de la Fuente, el doctor Luis Ortiz Macedo, el coreógrafo y maestro Guillermo Arriaga y don Hugo Gutiérrez Vega, que es una poeta extraordinaria. Bueno, paralelamente a estos, el seminario también está integrado por miembros honorarios, por miembros distinguidos, son personas que nos han hecho el favor de apoyarnos y que están dispuestos a colaborar con nosotros en materia de difusión cultural. Pero la verdadera importancia del seminario no somos nosotros, ni mucho menos, son las corresponsalías. O sea, las corresponsalías es la razón misma del seminario, el seminario no tendría razón de ser si no fuera por las corresponsalías. Entonces, actualmente hay cerca de 80 corresponsalías a nivel nacional, más en Centroamérica tenemos en 5 lugares, tenemos 2 en Latinoamérica, tenemos en España varias, tenemos en Estados Unidos 5, en la Dominicana, en Puerto Rico y... En Guatemala y en Salvador, ¿no? En Salvador, sí. Está también en Bélgica. Bélgica. Y, bueno, desde luego las de España que son fundamentales y vitales para nosotros, porque son además los que nos han apoyado en hacer coediciones muy importantes de libros. Tienen en Madrid y en Gijón, ¿correcto? En Gijón, sí. Sí. Ahora, el seminario funciona a través de las corresponsalías. O sea, realmente las venas del seminario son las corresponsalías. La función que tenemos nosotros es apoyar a las corresponsalías para investigar y consolidar las culturas locales y regionales, por un lado y por el otro lado, nos invitan a dar cierto tipo de pláticas, talleres, mesas redondas sobre cultura general. En el seminario, digamos, cada uno de los 25 miembros del seminario, en realidad, tiene una especialidad. Por ejemplo, en la rama de la música, bueno, tenemos como emérito al maestro Raúl de la Fuente, pero como activo al maestro Carlos Prieto. Tenemos astrónomas, la Silvia Torre, tenemos, en fin, en todas las ramas del conocimiento humano existe un, digamos, un representante. Ese representante tiene la obligación de atender a las corresponsalías. Y cada dos años se hace un coloquio nacional en donde se invita a todas las corresponsalías con las gentes del consejo, los 25 miembros del consejo, para poder intercambiar ideas y poder diseñar nuevas estrategias de difusión cultural. Independientemente, el seminario tiene una publicación trimestral, además de que apoya a las corresponsalías en las publicaciones locales. Hay publicaciones extraordinarias, por ejemplo, en San Francisco del Rincón, uno de los jesuitas que salió con el padre Clavijero, escribe una obra extraordinaria en Milán, y esa obra, él era de San Francisco del Rincón, se publica en colaboración con San Francisco del Rincón, lo publica el seminario. Entonces, como eso, hay muchísimos ejemplos. Entonces, me parece que esa parte de difusión cultural y de tratar de acercarnos, porque desafortunadamente en el centro hay un desconocimiento muy profundo de la gran cultura que existe en el, no me atrevo a llamar interior del país, porque interior del país sería la Ciudad de México, en los estados libres y soberanos, por llamarles de alguna forma, de la República Mexicana. Entonces, la riqueza que hay es enorme. Cuando uno va a cualquier lugar, por ejemplo, una de las corresponsalías más activas es Acámbaro. En Acámbaro, toda la investigación histórica que se ha hecho del movimiento de independencia es increíble. Ahí es donde se nombra generalísimo a Hidalgo, etc. Hay una cantidad de información y de datos en los estados libres y soberanos de la República. Por ejemplo, el Colegio de Sinaloa es de una riqueza extraordinaria. O sea, las aportaciones que ha hecho el Colegio de Sinaloa, a través de su, digamos, su sede es Culiacán, pero tiene una subsede que es Mazatlán, en donde la participación del seminario es extraordinaria, porque no solo participamos con el grupo, digamos, académico que forma la corresponsalía, sino también adquirimos el compromiso de a nivel universitario dar alguna plática en relación a la materia que cada uno de nosotros maneja. Yo hablo sobre medios de comunicación, que me parece que son apasionantes, porque entender la historia de los medios de comunicación en este país es maravilloso, porque es uno de los países más adelantados. No podemos olvidar que en México se descubre o se inventa la televisión a color, o sea, González Camarena. Pero González Camarena desde 1942 hacía transmisiones de televisión en blanco y negro desde lo que se llamaba el Estadio Nacional. El Estadio Nacional es lo que después se construye el multifamiliar Miguel Alemán y es el que se cae en el temblor, que es lo que está frente al Centro Médico siglo XXI. Desde esa época ya se transmitía la televisión en México. Y en 1943 ya transmitía a González Camarena televisión a color. Entonces, vaya, la investigación en México es importantísima en materia de medios de comunicación. Ya no digamos de la radio. O sea, desde 1924 José de Lerrán y luego el ingeniero Stavoli y el general Bucanan desarrollan una radioeducción extraordinaria. Lo que nos faltaba o nos fallaba era, por ejemplo, teníamos radio, pero no teníamos electricidad para oír el radio, o no teníamos los aparatos para escuchar el radio, pero no porque no existiera ya la tecnología para transmitir por radio. Entonces, ¿en qué momento se logra la total integración? La tecnología es realmente a mediados de los años 60 en donde hay un descubrimiento que va a transformar un poco el mundo. El mundo en todos los sentidos. Es en el momento que deja de usarse el radio para entrar el transistor. Porque con el transistor se cambian los circuitos eléctricos y el sistema tanto de captación como de transmisión de señal, porque a partir de ese momento empiezan los radios de pilas. Y al abrir los radios de pilas ya podía un campesino, arando la tierra, estar escuchando la radio. Entonces, todos esos cambios nos producen cambios culturales extraordinarios. Independientemente de que eso hay que entenderlo, que es las dos guerras que también van a cambiar la paz del mundo, que es la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Y eso nos va a dar una imagen diferente, totalmente diferente, de lo que es el mundo. Es cuando en México también, es el otro gran cambio, se descubre la píldora anticonceptiva. Y la píldora anticonceptiva, que es unos laboratorios que están ahí en las lomas de Chapultepec, cuyo director era el licenciado Alicio Lagos, nos van a cambiar la relación hombre-mujer. Y empieza todo el movimiento de Pisan Love y todo el movimiento hippie, todo eso va a cambiar la estructura del país, pero además también va a cambiar la estructura familiar. O sea, el crecimiento demográfico varía. O sea, si nosotros analizamos cómo era México, por ejemplo, en 1930, en el centro teníamos 16 millones. En 1940, teníamos 20 millones. Pero llegamos a 1970 y ya somos 50 millones. Pero llegamos al año 2000 y ya somos 100 millones. O sea, la progresión es exponencial, es brutal. Y esos son todos los cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque empieza la penicilina, porque empieza la cirugía sofisticada, porque empiezan los antibióticos, porque... Vaya, hay un cambio muy importante, cultural, que nos va a cambiar la estructura del país como tal. Don Pablo, volviendo a este punto, al momento de la génesis del seminario, ¿qué es lo que ocurre con el Colegio Nacional? Que fue también una iniciativa, casi son para hermanos. El Colegio Nacional surge un poco después. Después. Es un poco un premio para el desarrollo de los grandes científicos y los grandes pensadores mexicanos. Y eso funciona con otro sistema, o sea, es a través de... Se convierten un poco en becarios y para la investigación interna. Ellos no tienen la misión de la difusión cultural externa. Correcto. O sea, ellos no salen a misión. Ellos lo que hacen es la investigación interna del Colegio Nacional, en donde obviamente están los cerebros más privilegiados de este país. Claro, entonces me sorprende cómo esa idea de Vasconcelos en realidad es la que guía su vida entera, porque desde el Ateneo, la Universidad Popular, que ya no fue proyecto necesariamente de Vasconcelos, pero eran los herederos de... Tenemos el Ateneo, la Escuela de Estudios Estudios, la Universidad Popular y después el Seminario de Cultura Mexicana, siempre es, digamos, salir a la calle, digamos, de alguna manera, salir a la calle, para la colección de libros que le encarga Julio Torri, las colecciones de clásicos universales, la Secretaría de Educación Pública, todo en realidad era vertebrar al país, ¿verdad?, en el terreno ideológico, intelectual, cultural, ¿no? Yo tengo una duda, siempre tengo una duda. Yo creo que Vasconcelos es el gran seguidor de Don Justo Sierra, porque Don Justo Sierra, desde 1908, tiene la inquietud de llevar la cultura a todos los rincones y es cuando su famoso discurso del hombre, del hombre está sediento de... Hambre y sed de justicia. De hambre y sed de cultura, ¿no? Ese famoso discurso de... ¿Pero por qué lo duda? ¿Por qué duda? ¿Es una hipótesis esa? No, no, yo creo que la línea es Don Justo y Vasconcelos, ¿no? Claro. De la culminación. Yo creo que sería difícil entender a Vasconcelos sin Don Justo. Yo creo que Don Justo ocupa una parte muy, muy importante en la gran preocupación del desarrollo cultural de este país. ¿Cuándo es el momento más... Es decir, intentamos más o menos, ¿verdad?, recorrer, no sé si por décadas, la vida del Seminario de Cultura Mexicana, 40, 50, 60... ¿Cuándo es cuando mayor fuerza tiene...? Desde mi punto de vista, yo creo que la época de oro del seminario es en los años 60, 70, cuando están las figuras como Don Francisco Monterde, Don Agustín Yáñez, Frida Kahlo, los dos Méndez Plancarte. Yo creo que esa es la época de oro, de la... Bueno, nos dan las bases y los cimientos para que nosotros lo continuemos, pero el mérito de haber abierto y de haberse arriesgado a establecer las corresponsalías con el riesgo que eso implicaba, pero además de haber visitado todas y cada una de las corresponsalías para consolidarlas, me parece que es muy meritorio, porque a nosotros ya nos dieron el trabajo hecho. Claro. Nosotros fue simple y sencillamente seguir una ruta que nos habían trazado, que además habían demostrado que era de gran éxito, en ningún momento tuvieron ningún contratiempo. Entonces, me parece que esa época, esa década de los 60, 70, yo creo que es la época de oro del seminario. ¿Y después qué ocurre? ¿80, 90? No, no, seguimos, seguimos creciendo ya en un país, el problema es que tenemos que dimensionar el país, porque vuelvo a lo mismo. En los años 50 éramos 20 millones, en los años 70 éramos 50 millones, y ahorita, bueno, cuando yo me inicio en el seminario en 1998, pues éramos ya 100 millones, y ahorita pues ya somos casi 120. Entonces, todo eso hace mucho más compleja la difusión de la cultura. Entonces, me parece que eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta para poder entender cuál es la misión y la función del seminario. Sí, en la página del seminario de Cultura Mexicana dan señal de los, dan noticia de los miembros fundadores. Eran Gabriel Méndez Plancarte, Luis Castillo Ledón, Julián Carrillo, músico, Luis Ortiz, monasterio, escultor, Fanny Anitúa, cantante. Actualmente, el hijo de Fanny Anitúa, es miembro del titulaje. Gregorio López y Fuentes, escritor, Esperanza Cruz de Vasconcelos, pianista, concertista, La Última Mujer de Vasconcelos, y madre de Héctor Vasconcelos Cruz. Carlos Bracho, escultor, Antonio Ruiz, pintor, Enrique González Martínez, poeta, gran poeta, Matilde Gómez, profesora, Francisco Díaz de León, grabador, Manuel Sandoval Vallarta, físico, que estudió con Einstein, Planck o Schrödinger en Alemania. Gran físico mexicano. Gran físico mexicano, Mariano Azuela, Frida Kahlo, Aurelio Fuentes, músico, Manuel M. Ponce, músico, Arnulfo Domínguez, bello, escultor, y Ángel Zárraga, pintor. El último presidente fue don Arturo Azuela, que él era nieto de Mariano Azuela. Era nieto de don Mariano Azuela. De don Mariano Azuela. ¿Cómo fue la presidencia de don Arturo Azuela? En el seminario fue de lo más brillante, fue la persona que en la última década impulsó el seminario. El seminario tuvo un pequeño lapso, un poco de decadencia, por llamarle, el año 95 al 2003, 2004, en donde hubo un cierto relajamiento, ese crecimiento tan brutal del país, con los cambios tan radicales, un poco las corresponsalidades se descuidaron, un poco los miembros titulares pasó lo mismo, y el que lo vuelve a tomar, a retomar y a reencauzar es Arturo Azuela. Es que pienso, don Pablo, que sí, como usted bien señala, que hay como una, tanto un crecimiento exponencial del país, una complejización del país, pero también un predominio cada vez más apabullante de los medios electrónicos, que como plataformas de generación de contenidos culturales e ideológicos, hace ya quizá más difícil que una institución confeccionada como el Seminario de Cultura Mexicana, con estas corresponsalías, donde son lugares como estas casas de cultura, me imagino que así eran. Más o menos, sí. Me pregunto si no quedaron desplazadas por el apabullante... No, no, este, fíjese que el amor a la lectura, a la investigación, al pensamiento y al coloquio, no se ha perdido afortunadamente. O sea, no nos ha logrado vencer el Nintendo y la electrónica, que está tan de boga. Yo veo a los... A mí los niños son auténticamente autistas, ¿no? Se la pasan solos, apretando botones como locos y jugando a no sé qué. Quizás con un gran... Desarrollan un gran sentido práctico, pero me parece que desarrollan... Que no desarrollan realmente capacidades intelectuales. Sí, claro. Yo creo que quedan muy limitados. El hábito de la lectura, el hábito del análisis, lo pierden, porque lo que ellos aprenden, a través de la inclusión de una computadora, no es una lógica, es una ruta. Ellos, si aprietan esta tecla, no saben por qué dar el resultado, dos más dos, cuatro, porque no hay una lógica para ellos, lo que hay es una ruta. Y eso es lo que me parece que se está un poco retomando. Yo creo que en la vida hay un cierto balance y se inclina para uno o para otro lado y me parece que estamos llegando ya a un justo medio en donde la tecnología muy sofisticada actual se está utilizando en una forma mucho más racional que en los principios en los que simple y sencillamente, porque apretaba yo este botón, se aprendía este otro. Me parece que ya hay toda una lógica tratando de entender y cada vez de tener un mayor número de aplicaciones y cada aplicación implica un razonamiento. Vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con don Pablo García Sáenz, él es presidente del Seminar de Cultura Mexicana. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, tenemos que seven y tres minutos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con don Pablo García Sáenz, el ex presidente del Seminario de Cultura Mexicana, esta institución que recorre la segunda mitad del siglo XX, la vertebra en el plano cultural, intelectual, teniendo como finalidad fundamental el estímulo de la producción científica, filosófica y artística, pero como nos señala don Pablo, digamos que el sistema nervioso o vascular del seminario en realidad son las corresponsalías, que son alrededor de 80 corresponsalías, cuyo propósito es precisamente difundir esa cultura, pero también propiciar el cultivo de las tradiciones locales de cada uno de los lugares en donde se tienen las corresponsalías para articular un sistema de mayor complejidad. Pasemos ahora a otras cuestiones, aprovechando que está con nosotros don Pablo, él es estudioso, ya lo hemos visto de la historia de los medios de comunicación en el país, pero pues ha habido sin duda un crecimiento exponencial, no ya nada más poblacional, sino de tecnologías y también de concentración en los medios de comunicación, de tal suerte que hoy podríamos decir, como hipótesis de debate, don Pablo, que ya la ideología del país ya no la hace ni el partido en el gobierno, ni los periódicos, sino lo hace la televisión. La televisión es lo que articula y moldea la ideología nacional, ya no la hacen ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, la hacen las grandes televisoras a través de telenovelas, noticieros y concursos de participación democrática. ¿Cómo analizar esa...? Bueno, hay una herramienta que yo incluiría dentro de esa, es la radio, porque la radio es el único elemento que tenemos a cualquier hora del día y en cualquier lugar, vamos en el coche y estudiamos la radio, pero además la radio tiene una gran ventaja, nos desarrolla la imaginación. O sea, cuando en la televisión, hay un choque en dos trailers, bueno, vemos a dos monstruos que se estrellaron y que no quedó nada de ellos, eso sí quedó. Pero en la radio, no, nos tenemos que imaginar, o sea, la radio se adecua a cada uno de nosotros, depende de nuestra educación, nuestra cultura, para poder entender la radio. Para mí la radio sigue siendo la herramienta fundamental de la comunicación, por esa razón. Ahora, dentro de la... A mí me preocupa mucho que en la comunicación actual, en los medios, nos quedamos en muchísimas ocasiones, en la parte superficial, muy pocas veces analizamos, por ejemplo, la problemática actual del... Vamos a tocar algo que nos toca a nosotros porque es el Distrito Federal. El Distrito Federal es lo más complejo que existe. Yo creo que es mucho más difícil gobernar el Distrito Federal que cualquier ciudad del mundo, pero en fin. Pero nunca nos podemos... No nos podemos analizar el por qué la sobresaturación de vehículos. La sobresaturación de vehículos, si nosotros lo analizamos por décadas, vamos a ver el crecimiento de eso. Pero ¿eso a qué se debe? Desde mi punto de vista, a que nunca hemos tenido una política demográfica en el país como tal. Y al no tener una política demográfica, tenemos un crecimiento que nos rebasa en todos los sentidos. O sea, si tomamos el siglo XX, o sea, 100 años, que 100 años absolutamente no es nada, no es que diga así el tango, pero más o menos, pero tenemos que en 1901, en el censo que hace Don Porfirio, éramos 12 millones. En 1930 éramos 16 millones, pero con expectativas de vida de 43, 44 años. En 1945 éramos 20 millones. Inclusive había un anuncio que decía, 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, beber cerveza Victoria no beber. De Sonora, Yucatán, todos usan sombreros, tardan. Bueno, pasamos 20 años después, en 1970, cuando Echeverría, resulta que ya somos 50 millones, pero con una expectativa de vida, ya no de 40 y tantos años, sino de 57 años. Por eso la edad de jubilación se establece cuando se redefine el sistema de seguridad social, se pone como edad de jubilación de edad de 65 años, porque no íbamos a llegar. Yo debería estar comiendo pasto abajo, para arriba, hace muchísimo. Porque tenían el umbral de ese tiempo, de los 57 años. De 56 años, pero en 1970, estamos hablando apenas de hace 40 años, pero además teníamos 50 millones. Es más, el lema de Echeverría, cuando inicia la presidencia, era poblar es gobernar. Yo trabajaba en ese tiempo en los medios de comunicación y tuve una serie de pláticas con el sector salud, por razones de que nosotros éramos los que hacíamos la promoción de la medicina preventiva, fue cuando iniciamos la vacunación, cuando se inició la leche materna, cuando la primera causa de mortandad infantil eran las enfermedades gastrointestinales, y eso se corrigieron simplemente con un spot que decía antes de comer y después de ir al baño, lávese las manos, todo ese tipo de cosas. Bueno, en ese momento éramos 50 millones, con una expectativa de vida de 57 años. Bueno, se convence Echeverría de que el gran peligro que había en ese momento en el país era el crecimiento demográfico. Entonces él crea el Consejo Nacional de Población, en el Consejo Nacional de Población nombra a una mujer además de muy guapa, muy inteligente, que murió desafortunadamente muy joven, se llamaba Luisa María Leal en gobernación. Sin embargo, por X razones de tipo político, no quisiera ahí meterme en problemas, porque me metería yo en problemas, pero hay una serie de razones de tipo moral políticas, en donde cada hijo nacía con una torta, y había que tener los hijos que Dios nos mandara. Pasamos en 30 años de 50 millones a 100 millones. ¿Con expectativa de vida? Con expectativa de vida ya no de 57 años, sino de 71 años. Y ahorita la expectativa de vida, en realidad, oficialmente es de 78. En realidad es mayor, porque lo que pasa es que cuando hablan de 78, también toman en cuenta y suman a los lacandones, a los coras, a los chamulas, que obviamente su expectativa de vida es mucho menor que la nuez. Pero si nosotros sacamos esos grupos, esos 20 millones de grupos, la expectativa de vida en realidad en el hombre es de 78 años y en la mujer es de 80 años. Entonces todo eso nos ha ocasionado problemas de tipo social enormes. Primero, que tenemos, en el año 2000, ya no me quiero ir hasta ahorita, en el año 2000 tenemos 100 millones de personas. Pero 100 millones de personas con una expectativa de vida muy cara. Pero, las enfermedades degenerativas empiezan a partir de los 70 años y no tenemos como país la infraestructura para poder atender las enfermedades degenerativas. Si nos seguimos todavía con la infraestructura de la ginecobstetricia y de las enfermedades infantiles, cuando lo que necesitamos ahorita es la gediatría. Entonces, ahorita se está pensando en crear el Instituto Nacional de Gediatría. O sea, cuando ya vamos en más de 114 millones y cuando ya los problemas, vaya, la gente de la tercera edad ya suman una cifra muy importante. Entonces, me parece que es donde hemos perdido un poco la perspectiva y donde los medios no han cumplido con su función. Porque yo creo que los medios tendrían que haber creado toda la conciencia que implica ese crecimiento, esa falta de especulación. Vaya, los famosos ninis, los, el desempleo creciente. ¿Por qué? Porque uno no, porque no se pueden estar inventando fuentes de trabajo a la velocidad que nacemos. o sea, si vemos de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a las inscripciones que registra la SEP, que cada año de primaria es 2 millones 200 mil. O sea, si nosotros eso lo llevamos a los 18 años, entre los 18 y los 25, en donde uno se incorpora a la edad productiva, resulta que cada año tendríamos que crear pues por lo menos 2 millones de empleos, ¿no? y tendríamos que generar 1 millón 200 mil casas y tendríamos que hacer unas riesgos que no hacemos, no hacemos porque nos han rebasado. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que ha ocasionado? Ha ocasionado un desempleo creciente, un subempleo, un autoempleo, y, pero tanto el subempleo como el autoempleo en el fondo, en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, tiene como vertiente lo ilícito, porque el comerciante informal, el vendedor ambulante, ¿qué es lo que va a vender? ¿Va a vender lo robado o lo contrabandeado? Haciendo una competencia al comerciante establecido que tiene cargas sociales altísimas, por un lado, por el otro lado, impidiendo el desarrollo armónico del país y por el otro lado, creando un comercio informal que además no genera impuestos, pero al Estado sí le cuesta, porque el Estado sí tiene que tener transporte, tiene que tener luz, agua, electricidad, medicina, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, me parece que los medios, la labor de los medios debería de ser crear toda una conciencia social de cuál es el reto futuro que tenemos que tener para poder tener un crecimiento armónico y poder entender la problemática actual. ¿Y hacia dónde cree que se ha dirigido? Digo, no se puede decir a una sola dirección, pero ¿qué serie de esquemas o de... ¿hacia dónde se ha dirigido la televisión? Yo creo que la televisión desafortunadamente, y eso sí lo quiero confiar, así como don Emilio Azcárraga tenía una conciencia enorme de lo que era la responsabilidad que implicaba la televisión, y Emilio Azcárraga mismo también lo tenía, actualmente dijeron lo que necesitamos, la televisión es un negocio, y como tal vamos a hacer dinero, entonces nos vamos a olvidar de los contenidos. Yo quisiera recordar, por ejemplo, programas, primero de la radio, de los años 40, programas como Leyendas Mexicanas, Veladas Familiares, El que la hace la paga, Carlos Lacroix, Anita de Montemar, El Derecho de Nacer, las que quiera, El Pansón Pan Seco, La Banda de Huipanguillo, ¿quieren que era radio? Era radio novelas, todo era radio. Cuando entramos a la televisión, los grandes, los teleteatros de Ángel Garaza, de los hermanos Soler, TV Osaac, Vista a las Estrellas, o sea, programas de gran contenido, visitando a las estrellas, todas las telenovelas históricas, la telesecundaria, lo que era, todo el apoyo a la universidad, introducción a la universidad, temas y tópicos universitarios, divulgación universitaria, los cineclubs de la universidad, todo eso desaparece, y todo eso desaparece, porque lo que deja es la telenovela, pero la telenovela, en la medida, mientras más vulgar sea, es más vista, por ejemplo, desafortunadamente, pero mucho más dañina, o sea, a mí me preocupa, ver la televisión actual, en todas, en todas, el adulterio, es lo normal, el aborto, es cosa cotidiana, no porque se encuentra el aborto, sino, porque el aborto, no como forma de ser, sino el aborto terapéutico, el ideal, el ideal no es que todo el mundo aborte, sino planificado, lo ideal es que no se embaracen, no que aborten, entonces, me parece, que, que, que la televisión actual, es una televisión, vaya, ya no hay programas musicales, habiendo un talento musical, si nosotros comparamos, en la, en la época de los años 40, un país de 20 millones, con los Pedro Vargas, Pedro Cinfantes, Jorge Negrete, eh, eh, la, la Andín, este, las tres conchitas, las hermanas águilas, las hermanas, lo que usted quiera, Emilio Tuero, con lo, con lo actual, dígame, ¿cuál programa hay? Yo le puedo decir, todos los, que había cinco o seis programas, a la semana, de, y actualmente no existen, entonces, lo, lo, lo que se han dedicado, hace explotar, simple y sencillamente, el, el, el área de la telenovela, que es muy fácil de, de manipular, pero no era la telenovela rosa, de la, jorobadita que se porteaba, y se enderezaba, y se casaba con el príncipe azul, ahora son, verdaderamente, telenovelas de lo más tortuosas, el, el teleteatro ya no existe, los, los, los musicales, perdón, el último que tuvo programas musicales, fue, eh, pues, era, el güerito, Raúl Velasco, fuera de Raúl Velasco, ¿lo del domingo, siempre en domingo? Sí, siempre en domingo, sí, aún hay más, siempre en domingo, eso, actualmente no hay nada, inclusive actualmente hay algo que a mí, lo personal me preocupa, me preocupa a los niños estos, supuestamente, los niños genios, que hacen de todo, les crean unas falsas expectativas enormes, ¿qué van a hacer esos niños, si cuando se les cuidaba en Televisa, que, este, esos pequeños, los famosos pequeños gigantes, cuando se les cuidaba realmente, que eran Carlitos Espejel, ah, se refiere a los que están en el programa, se refiere a los programas, o sea, entonces lo único que hace, es crear una cantidad de niños frustrados, que yo no sé dónde van a estar, pero la voz de México, y vuelvo a lo mismo, la voz de México, es un programa musical, sacan dos voces, y, ¿y dónde están? ¿qué van a hacer? ¿están haciendo voces para ser palenqueros? Me parece absurdo, cuando no tenemos, toda una infraestructura, de programas musicales, de gran contenido, como llegamos a tener, en Televisa, cuando teníamos hasta Operalia, teníamos todos los rangos, pero teníamos además un concurso internacional, manejado por Plácido Domingo, que era Operalia, y actualmente no existe nada de eso, entonces me parece, que eso es algo que habría que repensar, o sea, no es nada más, el dinero por el dinero, el dinero tiene que tener una función, yo estoy, totalmente de acuerdo, en que ganen todo lo que quieran, pero que cumplan la función social, que implica, explotar un medio, la responsabilidad de una concesión, los programas deportivos, los programas deportivos también, dentro de los programas deportivos, se han dedicado a uno solo, son los que les dejan dinero, el fútbol, sí señor, pero hay voleibol, hay basquetbol, hay tenis, hay frotón, hay natación, nacionales, no existen, y eso no existe, o sea, el fomento, no existe, entonces, ¿cómo queremos tener, atletas internacionales, ahorita que habla de la Olimpiada, si no los fomentamos, si no hay un estímulo para ellos? Yo recuerdo, cuando en los años 40, cuando ganamos la primera medalla de oro, ¿cómo se impulsaba la equitación? Impulsaba el general Ávila Camacho, con Mariles, el mejor equipo de polo del mundo estaba en México, los hermanos Garacida, había, el mejor equipo, era el Herradura, era Cano, el Güero, Memo, Cano, el Pato, y el Orejón, eran los apodos de los cuatro hermanos Garacida, y después había otros dos equipos sensacionales, uno se llamaba Venado Tuerto, italiano, y el otro se llamaba el Trevor, eran los tres mejores equipos del mundo, también no existe, en equitación éramos, pero en todo, ¿por qué Joaquín Capilla gana en clavados? Y éramos pequeñísimos, porque había un fomento al deporte, y actualmente, simple y sencillamente no existe, o es fútbol, porque el fútbol es un gran negocio, o no existe el deporte, entonces me parece que los medios no están cumpliendo con la función que tienen de ser plurales, y de poder ofrecer un abanico de oportunidades a las personas. ¿Y no le parece ahora que, el problema me parece que cuando se quiere hacer alguna modificación, en algún sentido, de la manera en la que está organizado, el régimen mediático del país, inmediatamente reaccionan, y frenan a cualquier iniciativa que quiera modificarlo, ¿no le parece? Ah, no, claro, por supuesto, porque les afecta a los intereses económicos, y la prioridad número uno para ellos es los intereses económicos, eso es parte de lo que me parece muy problemático, por ejemplo, en los años 40, aunque usted no lo crea, el deporte nacional era el béisbol, y los mejores béisbolistas del mundo, mejores que los gringos, que los americanos, los norteamericanos, perdón por los gringos, estaban en México, eran cubanos, o negros, negros norteamericanos, que no les permitían jugar en las ligas americanas, que eran Mamerto Dandris, el Burbuja Vázquez, Martín Digo, eran lo mejor que había, ¿quiénes eran los que apoyaban el béisbol? Era Jorge Pasquel, por un lado, y un señor Enrique Carmona, donde Enrique Carmona tenía unas tiendas de deportes, y Jorge Pasquel, bueno, era el fanático del béisbol, era el equipo del Veracruz, bueno, todo eso se acabó, era el Parque Delta, que después fue Parque del Seguro Oseal, y ahora es un gran mall, y ya no existe, el único que sostiene actualmente el béisbol, es Alfredo Harp, que es un fanático del béisbol, afortunadamente, y afortunadamente todavía se mantiene, pero el básquetbol lo tenemos olvidado, siendo el básquetbol, el deporte privilegiado, el principal deporte para los jóvenes, para poderlos fomentar, porque en una cancha de fútbol, caben ocho canchas de básquetbol, entonces, obviamente, si caben ocho canchas, quiere decir que pueden jugar, y juegan diez por equipo, van a jugar ochenta, en el fútbol van a jugar veintidós, ¿no? Entonces, los problemas de espacio son muy importantes, y todo eso, que es el deporte, digamos, de las escuelas, ¿cuándo lo ha visto en la televisión? ¿Cuándo lo ha visto en el radio? los torneos internos, nada más, pero no los fomentamos, entonces me parece que ahí hay una deficiencia enorme, enorme de los medios, que se olvidan y que, ¿cómo le podría yo decir? La fuerza, los medios tienen tal fuerza, que podrían hacer popular, me da lo mismo el básquetbol de playa, que lo que ellos elijan, que lo que, el ping pong vaya, si ellos elijan, es verdad, y no hay nada, entonces resulta que lo único que tenemos es fútbol, y ya. Nos queda un minuto, don Pablo, ¿algún comentario final? No, no, nada más, lo que... Agradecerles, este, el apoyo que nos has dado al seminario de cultura, esperamos que nos visiten en fecha muy próxima, y me parece que hay personas, ojalá y pudieran invitar a personas como Carlos Prieto, como, son gente extraordinaria, llena de anécdotas, por supuesto, y me parece que enriquecerían muchísimo, el conocimiento del público de ustedes. Pues, por nuestra parte, encantados, será un honor que contar aquí, es un espacio abierto, plaza de hermosa para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, don Pablo. Mil, mil gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes, espero que hayan encontrado tan interesante como yo lo encontré, esta charla con don Pablo, que se abordan muchísimos temas, pero, pues, hay que estar atentos a las actividades del Seminar de Cultura Mexicana, una institución ya más de medio siglo, que se sitúa como, dentro del sistema nervioso cultural de este país. Nos vemos la próxima, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!